Viralizó unas declaraciones tuyas con Viviana Canosa. Estás muy ofendido con la participación de candidatos fascistas, según lo que decís vos, en la lista de Milley. No, es que lo digo yo. Yo estaba ahí en el piso con Canosa, de un candidato bastante bizarro, por cierto. Me preguntó mi opinión. Es demasiado. Pero me parece que es un espacio que se está llenando de gente muy rara, muy bizarra. Desde el espacio, Javier Milley decía que Patricia Bullrich debía exigirte la renuncia inmediatamente por mentiroso. Es un personaje que no tiene ninguna relevancia y renuncia. ¿Quién es Milley para pedir una renuncia? ¿Justo él viene a hablar de gente muy rara y bizarra? Yo soy una persona que provengo del Partido Comunista. Conozco el adoctrinamiento porque he sido un niño adoctrinado. He ido a un jardín de infantes del Partido Comunista. He ido a una colonia de vacaciones del Partido Comunista. Lo conozco desde adentro. Yo provengo del Partido Comunista. Yo me llamo Carlos Federico, Carlos por Mar, Federico por Engels. Es nada más y nada menos precandidato a parlamentario del Mercosur. De Juntos por el Cambio iba con Bullrich. Me parece que esta boleta le estaría quedando bastante mejor.